Avanzamos, Contrafuego, Contrafuego Les envía otro de los temas románticos Se llama Cada vez te extraño más Esperamos que les guste de los temas que llegan al corazón Y si te lo sabes lo cantamos juntos Dice así Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piernas del camino Y sin ti no puedo pensar A ver cantamos juntos Si se la saben Sabemos que se la saben Y vamos a conciertos cantar Como dice Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el corazón Poco a poco el corazón Poco a poco el corazón Este hombre que te ama El estilo romántico de contrafuego Para ustedes Los temas que se canta Continuamos cantando Todos juntos Queremos escucharlos Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor Poco a poco el corazón Este hombre que te ama Este hombre que te ama Cada vez te extraño más De los temas bonitos Que llegan al alma Se lo enviamos Gracias por el aplauso Lo compartimos Es de ustedes esta noche